Recientemente, tuvimos la oportunidad de compartir con el CETCA y el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas sobre el expediente digital. El profesor Robinson Rivas y yo, Roberto Jun, conversamos desde las perspectivas del derecho y la tecnología, qué es eso del expediente digital. Pero para conversar, tuvimos que hacer un recuento de qué es el documento, cuáles son las nociones históricas de por qué la humanidad necesita asentar sus hechos, sus actuaciones y la voluntad de sus miembros en algunos instrumentos y las consecuencias, por supuesto, que de ello deriva. Dimos un gran paseo de cómo es la digitalización de los documentos y también cómo son aquellos documentos que son nativos digitales. Te invitamos a ver estas precisiones en el canal del CETCA. Síguenos.